El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Hoy tenemos otro versículo traído desde Proverbios, y está muy interesante. Se encuentra en Proverbios 27. Proverbios 27. Leámoslo juntos. Camina en su integridad del justo, y sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! Voy a compartir lo que venía a mi mente de niña cuando tenía la edad de ustedes al escuchar esta palabra. Integridad. Pensaba en el arroz integral, o en la harina integral, o en el pan integral, y concluía, no le falta nada para ser nutritivo. Como cristianos, tampoco nos debe faltar ninguna parte. Así que para ser íntegros, debemos poseer honestidad, cumplimiento del deber, y veracidad, entre otros valores. Me gusta mucho escuchar a Yokoi Kenji. ¿Lo conoces? Él es un conferencista colombiano, hijo de madre colombiana y padre japonés. En una de sus charlas, cuenta que en Japón, donde vivió por una década desde los 10 años, vio grandes ejemplos. Uno de ellos narra que iba por la calle y vio un canasto repleto de verduras frescas muy coloridas. Le preguntó a su padre qué hacía allí la cesta, sin que nadie la vigilara. Estaba seguro de que en cualquier momento alguien la robaría. Hasta ese momento había vivido en Colombia, donde esa canasta hubiera desaparecido al instante. El papá le explicó que quien recogió esas verduras, las puso allí para que la gente se sirviera lo que necesitara. Como si fuese una verdulería, y depositara en la cajita el importe de lo comprado. Kenji quedó admirado, y tú también, ¿verdad? Además, en la cajita ya había bastante dinero, pues otros ya habían comprado y pagado, pero nadie había tocado ni un centavo. Y la vendedora, la señora Kimoto, no apareció hasta el final del día. La explicación que le dio su papá fue más increíble aún. Le dijo, Kenji, aquí no hay ladrones, comenzó diciendo el papá. Por eso todos vamos, compramos, dejamos el dinero, y si hay que tomar el cambio, se cuida mucho de ser exacto. Por eso la verdura se vende sola, y la vendedora solo recoge el importe al final del día. En la mente del niño no entraba que en su nuevo lugar de vida no hubiese ladrones. El papá continuó y le dijo, Aquí no hay ladrones, porque eso es inteligencia. Si la señora tuviese que poner un cuidador, tendría que pagarle, y la verdura ya no costaría tan barata, sino mucho más. Inteligencia es actuar en base a principios y no hacer trampas. Recuerda, amiguito, la integridad es inteligencia, y además agrada a Dios. ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él, y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!